Hola, Michelle. ¿Qué andas? Ahí andamos. Estaba viendo que era rara. Bien. ¿En dónde andas? Aquí en Nueva York, por ahorita. Muy bien. Viendo cómo se van a poner las elecciones. Todo un tema. Podemos echar la hora completa de eso, güey. Sí, pero... Pero sí, vamos a darle tanto tiempo, ¿no? Que se conecten. Déjame agarrar un vaso con agua mientras, ¿no? Claro. Más bien, te siento mejor. Sí, igual ando con un chai. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Pues, en general, bien, todavía adaptándonos. Como no sabemos a qué hay que adaptarse, pues, es como que un proceso constante sin fin. Sí, carajo. Y, pues, tratando con la incertidumbre lo mejor que se puede. Porque, pues, no sé, cuando empezó, pues, no sabían muchas cosas, ¿no? Ni cuánto iba a durar, ni qué tanto impacto iba a tener. Entonces, pues, todas las decisiones que se tomaron, pues, eran con muchísima incertidumbre. Y, pues, ya posteriori, pues, como decir, no, pues, aquí fue como que muy poco cauta esta decisión. Esta fue demasiado cauta. Pero, pues, y todavía tenemos que manejar con esas incertidumbres, ¿no? Entonces, pues, estamos con ese reto constante. Pero, pues, en estos meses creo que ya mucha gente ha empezado, pues, a aterrizar distintas ideas de cómo vamos a salir de esta que, pues, no va a ser algo rápido, ¿no? No va a ser de que, pues, llega la vacuna y en tres meses ya vamos a estar viviendo como estábamos. Muchos hábitos, pues, van a cambiar de alguna manera. Y, pues, muchos de esos tienen que ver con la manera en la que trabajamos, ¿no? Bueno, para empezar, hay muchos trabajos que no se pueden hacer de manera remota. Entonces, pues, los trabajos esenciales siguieron, como siempre, pues, no sé, en distintas plantas donde la gente necesita estar ahí. Y, pues, lo que cambió fueron las medidas de higiene y cómo detectar brotes, ¿no? Pero, pues, muchas de las industrias creativas, pues, por lo menos en mi caso, pasar a trabajo remoto y tener conferencias remotas en lugar de tener conferencias académicas por todo el mundo, pues, fue casi inmediato. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Vamos a regresar a como estábamos antes o vamos a aprovechar, pues, que ya nos dimos cuenta de que sí se pueden hacer muchas cosas de manera remota? Y, pues, esto reduce costos de movilidad, tanto en commuting en una sola ciudad, como, pues, volar y, pues, no sé, cruzar el océano para dar una charla en un congreso en una hora cuando, pues, ahora lo podemos hacer de manera remota. Bueno, a ver, bueno, antes que nada, pues, ya, digo, ya nos arrancamos. Gracias, Carlitos, que me invitaste a participar aquí contigo. Siempre un placer y hace mucho que no platicábamos, ¿no? También padre ver a toda la gente que has invitado, que espero que luego tengas como una manera de tener como un documento de todas estas pláticas que tal vez pueda acabar en un libro o algo, ¿no? Que esté interesante también. Y, bueno, a ver, digo, ya entrando como de lleno al asunto, creo que las cosas más importantes es, primero, entender dónde está parado cada quien, ¿no? O sea, de los que podemos quedarnos en casa, que tenemos algún oficio que lo podemos hacer de casa, entender primero que es un privilegio, ¿no? Y es una cuestión donde, si yo tengo ese privilegio de poder estar acá, ¿cómo puedo también apoyar a los que no pueden quedarse en casa, no? O sea, ese ha sido una constante en mi cabeza desde que empezó esto, porque digo, no se trata solamente de mi oficio, ¿no? Se trata de si algo va a pasar, que no queremos que esto regrese a la normalidad o a la normalidad que ya conocíamos, tiene que empezar a haber un cambio desde uno, desde tu persona, desde tu interacción con el mundo, tu interacción, tu entendimiento del otro, ¿no? Y la persona que hoy ha fallecido por el coronavirus, que entonces no se envale, ¿no? Si algo está pasando que va a permitir una oportunidad de cambio relevante en la forma en la que vivimos, honrar estas muertes desde el reconocimiento del otro. Entonces, si yo no soy una persona que está expuesta en mi día a día porque puedo trabajar desde mi casa, ¿qué hago como humano antes del oficio para poder apoyar, unirme, entender que si no es una responsabilidad de todos, pues no estamos entendiendo esa posibilidad de nueva normalidad, ¿no? O sea, y vamos a acabar cayendo a lo mismo exactamente, sin ni siquiera cuestionarlo. Porque como bien dices, los que hemos estado en casa, lo remoto lo puede, o sea, lo único que reafirmamos es que podemos hacerlo remoto al 100%. Antes teníamos la duda cuánto porcentaje podías hacerlo remoto y cuánto no. Hoy podrías al 100%, aunque sí extrañas las juntas en persona, aunque extrañas el contacto y la energía y el accidente, ¿no? Que a veces se lo explico a mi hija que era como cuando toca la campana del recreo entre clase y clase, ¿no? Entre esa formalidad de una clase a la otra clase, esos momentos de juego para mí son valiosísimos que hacen que te nutras la otra parte. Entonces, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que no solamente podemos hacerlo en un gran porcentaje, pero nos da la posibilidad de ya no todo mundo al mismo tiempo salir a un transporte público o a un transporte privado para moverte de un lugar a otro, ¿no? Han habido pláticas interesantísimas, que yo ya lo cuestionaba en algún momento, que era desde el tema de las vacaciones. O sea, ¿por qué todo el mundo vacación en diciembre y luego vacación en verano? Cuando digo, es una locura porque los picos de turismo se hacen tremendo, o sea, los costos primero, altísimos. Llegas a un lugar y está horrible porque estás saturado de gente. Las industrias dependen del turismo en esas épocas y lo demás del año sobreviven para poder llegar a la época alta. Entonces, si nos turnáramos hasta dentro de las vacaciones, los turnos de trabajo, siento yo que ahí empezarían unos cambios de verdad positivos para lo que viene, donde desaturamos un poco la movilidad, desaturamos el encuentro de tantas personas simultáneas porque la población sigue creciendo, ¿no? Y si ahora sentimos cierta saturación, pues va a estar más complicado a la larga. Entonces, hoy lo ves, digo, ahorita estoy aquí en Nueva York, pero inclusive en Nueva York ahorita se siente que mucha gente se fue de la ciudad, que de repente dijo, ah, pues puedo trabajar a una hora en una cabañita increíble y echarme una plática, no solamente la conectividad, Carlos, pero se echan una plática de una hora de Zoom y juegan con su hijo en el jardín y luego regresan a otra plática, o sea, ya el traslape como de vida que ya sabíamos de alguna forma que estaba todo medio mezclado, ¿no? Que no era una cuestión de 9 a 5, pero nunca lo hemos vivido como ahorita, ¿no? Donde yo estoy acá y mi hija está tomando clases en línea y todo se está mezclando de una forma que antes no habíamos tenido la oportunidad de vivir, que yo creo que a pesar de todo lo que está sucediendo para mí, el poder vivir esto con mi hija, que está cumpliendo 16 años este año, verla en su día a día y que ella me vea también en mi día a día, ha sido una cosa increíble, ¿no? Porque de repente nos imaginamos a nuestros hijos en la escuela y les preguntamos, pero no es lo mismo estarlos viendo ahí, ¿no? Y cómo compartir hasta el espacio de tú agárrate el cuarto, yo me agarro la sala, o tú vete a la azotea, yo me voy a la calle. Pero bueno, ya me adelanté a muchas cosas que yo creo que vamos a estar platicando, Carlos. Perdón, échale. Sí, que digamos, podemos ver estos dos extremos, ¿no? De que regresemos exactamente o casi exactamente igual y pues digamos, vamos a la escuela, vamos al trabajo y pues hay esta separación entre el espacio habitación y el espacio laboral académico y pues como mencionas, lo que hemos vivido es que estas distinciones han desaparecido con el trabajo remoto, con el estudio remoto y pues esto tiene distintas ventajas y desventajas, ¿no? De las desventajas también está que pues no necesariamente todos tienen pues un espacio adecuado en su departamento, en su casa, pues para que todos los miembros de la familia estén trabajando, estudiando de manera remota al mismo tiempo, ¿no? Es un reto y pero a final de cuentas no es necesario como que irnos a cualquiera de estos extremos, sino más bien qué punto intermedio sería el más apropiado, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que iba cinco o seis días a la semana a trabajar a un corporativo, se echa el tráfico de ida, el tráfico de regreso, juntas, todo el tiempo, pues como que su vida está dictada por esas fuerzas oscuras, ¿no? Y no solamente en la parte, perdón que te interrumpa, pero no solamente en la parte, Carlos, del mismo lugar. O sea, esto de alguna forma abrió la posibilidad de contratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo sin una visa de trabajo. Hay temas interesantes de un tema global, ¿no? Sí. Donde muchas empresas de repente dijeron, pues ya no necesito traerte a vivir a mi país. O sea, si vas a freelancear, lo podemos hacer día remota, ¿no? Yo creo que un tema importantísimo a reflexionar primero sería la casa habitación. O sea, yo creo que nunca había empezado tanto el concepto de qué es una casa y qué guardo, qué albergo en esta casa, qué no solamente protejo a mi familia de intemperie y tengo una seguridad porque a lo mejor compré la casa o la estoy pagando o igual simplemente rento y es un tema de temporalidad. Pero, ¿qué es mi casa? ¿Y qué es lo que he comprado? O sea, esos cuadros que están atrás de ti, esos libros, ¿qué representan? ¿Qué significan? ¿Te sirven? ¿No te sirven? ¿Vas a limpiar y tirar muchas? Yo limpié, puta, finalmente me deshice de cajas y cajas que tenía la casa que de verdad tenía años de no limpiar, ¿no? Ahí en México. O sea, entonces, esa limpiada de casa y esos espacios, ¿qué representa mi comedor ahora? Mi comedor, si es donde comemos o es donde hacemos la tarea, trabajo y todo porque no hay espacio donde hacer esta junta de Zoom o la escuela en línea porque se vuelve una cosa totalmente flexible y le doy mayor importancia a eso. Sobre todo cuando no puedo salir. En el momento que todos vivimos un tema de estar encerrados, híjole, estar en tus cuatro paredes también se volvía, puede ser tu mejor lugar o puede ser tu calvario, ¿no? Tu infierno, puede ser tu... Mucha gente no la pasó bien, ¿no? Y bueno, y los que creo que en medio la pasamos bien, también tuvimos días, un día estabas optimista y de repente había 40 minutos del día que ya estabas fatalista y ya entrando en la depresión y luego te entraba... O sea, pasamos por todas las emociones habidas y por haber, yo creo. Entonces, entender tu casa desde ese punto, ¿qué quieres que sea tu casa? Ese es un buen punto de partida y en qué cambiaría la casa en un futuro, ¿no? ¿Qué permitiría albergar esa casa? Sí, y también es interesante porque las decisiones que los arquitectos tomaron hace décadas, no sé, por ejemplo, los arquitectos soviéticos que pues tenían todo un plan de que pues los trabajadores pues solo iban a dormir ahí y las cocinas eran tales porque en las fábricas les iban a dar de comer. Entonces, pues ni siquiera tienen espacio de cocina, es un espacio para ir a dormir. Y si ahora no puedes salir de ese espacio y tienes que cocinar y trabajar y todo eso, pues, ¿dónde lo hacen? ¿El baño o qué? Pero también vuelves a la parte que es interesante, a lo mínimo. O sea, ¿para qué quieres de más? O sea, nos dimos cuenta también de un despilfarro, de una... O sea, ¿para qué quieres el comedor y el antecomedor? ¿O para qué quieres...? O sea, mejor hagamos que volver a los espacios prácticos y funcionales, ¿no? Y digo, y si nos vamos un poco más allá, Carlos, también a la parte de ¿y puedo recibir gente? ¿Y puedo yo ser la persona que en este espacio reciba a alguien y lo invite a la casa con cuidado y desinfectado y demás, pero pueda invitarlo a comer porque es una persona que a lo mejor no puede? O sea, ¿en qué momento nuestra casa deja de pensar solamente en nosotros y en invitar a tu círculo cerradito de amigos y gente conocida a poder ser un lugar donde lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Inclusive, y bien eso siempre me siento orgulloso, que México es un lugar que nos hemos visto en una horizontalidad increíble a partir de ciertas cosas trágicas, ¿no? Como fue el sismo y como han sido los sismos y otras cosas que nos ha hecho que como humanidad reaccionemos de una forma donde se siente mucho más solidaridad, mucho más apoyo sin un gobierno y sin una estructura que rija ciertas cosas porque sale una parte humana que es una parte natural de querer ayudar, donde la gente invitaba gente a comer a su casa o sacaba comida a las calles o había una preocupación por el otro que desgraciadamente no la ves en el día a día y que desgraciadamente siento que hay una falla gigante en nuestros gobiernos y en gobiernos en todo el mundo donde el mecanismo natural del humano no es reaccionar a ayudar. Siempre pasará, la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pero en tsunamis, en temblores, en cosas que ves a nivel del mundo, la gente reacciona de una forma que todo mundo quiere ayudar. Un incendio, ahí está la gente donando, está la gente viendo cómo ayudar desde otra parte del mundo. Y lo que a veces nos traba son los sistemas, ¿no? Estos sistemas de gobiernos o estructuras políticas que te dicen no, es que así no puedes ayudar, lo vamos a hacer de esta forma y nunca llega el dinero o no canaliza bien o se tardó mucho tiempo en pasar. Y entonces vemos como una parte trágica de la humanidad cuando no, la parte humana ahí está, ahí está. Yo estoy seguro que cuando volvamos a ver cosas que pasan en el mundo porque seguirán pasando, la manera de reaccionar es tratar de ayudar. Y México, tenemos una, la calidad de la gente es increíble, increíble, increíble. O sea, estamos en, como estamos por temas de estructuras sociales rotas por 20 mil otros factores que no tienen que ver con la señora de las quesadillas sonriéndote en la esquina y el cuate. O sea, hay una parte como bien noble y bien buena, ¿no? Que tiene que ver con la ayuda al otro, con estar par al otro, ¿no? Pues creo que algo que podríamos ver que es, pues no sé, tratar de verle el lado positivo a toda la pandemia es que es una oportunidad que normalmente no se tiene de hacer un reset. En el sentido de que como fue un shock a la manera en la que veníamos viviendo a todas las organizaciones y los sistemas políticos, económicos, sociales y demás, como mencionas, pues al haber esta interrupción, pues hay la posibilidad de que cuando se vaya reiniciando, pues no sea igual que antes. Y pues la pregunta es, primero, ¿qué es? ¿Cómo nos gustaría que fuese esa nueva normalidad? Y después, ¿cómo lograrla? Pues para que no caigamos en las mismas tendencias que ya traíamos. Sí, sí, pero lo que sería curioso sería empezar a entender, primero, yo he hablado seguido de diseñar a partir del miedo, Carlos, que para mí es un grave error cuando diseñamos con miedo para protegernos de algo, ¿no? Entonces, porque ves diseños increíbles por ahí, pero de repente estas placas de acrílico, ya todos los Uber, Staxi y demás están protegidos perfectos, ya todo el mundo tiene 300 máscaras con diseños diferentes, que está bien, pero ¿qué estamos diseñando que no atente contra nuestra libertad? ¿Qué estamos diseñando que más bien proponga soluciones que retomemos, por ejemplo, espacios públicos, que me parecen las positivas, ¿no? Ahorita en Nueva York todas las calles están increíblemente invadidas por restaurantes que salen a comerse los cajones de estacionamiento, los parklets, gimnasios que toman los parques otra vez, las calles, avenidas, espacios públicos, cosas que ese me gustaría que se integrara a nuestra nueva normalidad, que la normalidad fuera cuánto espacio estamos yendo a los autos, ¿no?, en nuestras ciudades, cuánto espacio le queremos seguir dedicando a segundos pisos del periférico, cuántos espacios vamos a transformar a parques lineales, cuánta vegetación vamos a integrar en ciudades, cuántos espacios ahora vamos a tener totalmente encerrados, porque a mí me parece como también un buen momento de reflexión este tipo de edificaciones donde la gente llega al edificio y desaparece y no la vuelve a saber hasta las 6 de la tarde que sale y se incorpora a la ciudad, a si los edificios tendrían que tener más presencia hacia el exterior, no solamente en plantas bajas, pero empezar a cuestionar cómo se relacionan los edificios en un entorno, en una ciudad. Entonces, si la nueva normalidad sigue dándole preferencia al vehículo, si la nueva normalidad sigue dándole preferencia a... Ten mucho miedo porque yo, gobierno, te voy a cuidar, y ten miedo porque entonces yo te voy a poner las reglas, y tú sígueme cediendo tu libertad, y yo me voy agarrando y te voy jalando toda la libertad que... O sea, ahí sería un grave error, ¿no? Donde creo que, como todo lo que nos ha pasado en la historia, es dependiendo hacia dónde jalen las fuerzas, ¿no? Y quién tenga más fuerza. Yo creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es seguir proponiendo, y no solamente desde la parte... Lo he dicho muchas veces. Me choca pensar que solamente podamos tener ideas creativas en la parte de arquitectura o diseño cuando tenemos que diseñar de una parte humana y dar soluciones a una parte, a un problema, ¿no? Y una de las cosas que platicaba el otro día con Julio Gaeta que me parecía interesante, era si en el caso de la educación, y tú también tocaste un poco ese tema, o lo íbamos a platicar un poco más hoy, Carlos, pero la educación, a ver, ¿qué pasa con la gente que no puede estar en su casa? ¿Qué pasa con los niños que hay violencia familiar? ¿Con los niños que no tienen acceso a internet? ¿Que tienen que tomar clases por televisión? Pero tampoco pueden responder los niños a dudas, que tienen. Entonces, vamos a trazar cuántas generaciones o cuántos grupos de niños que tienen la posibilidad. ¿Y por qué no hay soluciones como poner las televisiones en los patios de las escuelas, o poner una televisión gigante en el Zócalo, o en Chapultepec? ¿Por qué no poner pupitres con distanciamiento donde haya cierto cuidado y control para que no pase nada con esos niños que van a tomar clases al aire libre? Y pueden haber maestros o tutores que donen su tiempo para, si algún niño tiene una duda, que levante la mano y se acerque el profesor, con todo el cuidado, ¿no? Pero me es increíble que no se presenten más soluciones creativas en una sociedad que somos 100% ingeniosos por necesidad, ¿no? Somos creativos por un sistema que nos hemos dado cuenta tiempo tras tiempo que obviamente no funciona y cada vez que hay propuestas sentimos que va un poco peor, donde creo que tendríamos que sacar ese ingenio y esa creatividad y de repente proponer más soluciones para sí buscar ese cambio, ¿no? Porque yo creo que un cambio verdadero, Carlos, vendrá de cambiar instituciones. O sea, sí la parte educativa y financiera seguro, pero tiene que ver con, para mí, con modelos políticos. Tiene que ver con qué son las bases de todo esto que hoy está establecido con lo cual se toman las decisiones, ¿no? Para poder... Y mira, y creo que ejemplos claros es que cuando de repente la iniciativa es de un grupo, de repente lo ve el gobierno y lo toma como, ¡ay, esto está buenísimo! Yo me sumo. Ah, bueno, ya no me importa si el gobierno se suma después de que la idea estaba ahí o el gobierno fue el que tomó la iniciativa, pero hay que seguir proponiendo y hay que seguir... No es una... Esta es una reflexión no solo de un día y también lo platicaba con mi hija hace poco, donde no solo es la reflexión porque está pasando esta pandemia y es como, ¿cómo queremos que sea? Y luego ya sentarnos a descansar a ver cómo va a pasar ante nuestros ojos, ¿no? Como si fuéramos el espectador de la película si no lo seguimos trabajando día a día, no va a pasar. Ese es el trabajo. Y esa es la nueva forma de entender que nuestra vida cambió y si queremos lograr ese camino hacia donde la normalidad sí favorece otra vez al peatón, a un tema de equidad, a recomponer estructuras sociales fragmentadas, a tratar de cambiar un poco o entender cómo podemos hacer un sistema educativo que entienda valores que hoy son diferentes, ¿no? Porque todos estos valores de educación que tuvimos nos llevaron acá, a esto. Digo, ¿hoy de qué te sirvió mucha de esa educación que te dieron cuando ni siquiera puedo otra vez entrar en un tema de empatía con el otro y con una persona que hoy se enfermó hasta una persona que hoy falleció a causa de esta enfermedad, ¿no? Que es una tragedia. Sí, que, bueno, hablando sobre todos los cambios que se nos vienen y así como hay oportunidades de mejorar, pues, la sociedad en general, pues también está el riesgo de que salgamos de la pandemia peor de lo que estamos. Y, pues, mucha gente lo ha mencionado sobre el incremento en las desigualdades, que, pues, ya lo mencionaste en la educación, que, pues, es obviamente muy difícil para, pues, familias que, pues, son varios niños que están en distintos años, pero solo hay un teléfono y, pues, cómo lo van a compartir para hacer su tarea. He visto iniciativas de personas que dicen, oigan, pues, yo doy acceso a internet gratuito, vénganse para acá, gente con restaurante o algo así. Y, pues, digamos, como que sí hay mucho labor comunitario, ¿no? Que creo que esa es la manera de salir porque muchos de estos problemas son muy particulares. Entonces, va a ser muy difícil que un gran programa gubernamental pueda decir, a ver, esto es lo que todos necesitan, sino que es, ay, pues, es que yo necesito esto y esto y esto. Entonces, pues, sí, necesariamente tiene que ser algo comunitario. Y si, como en muchas situaciones de dificultad, la respuesta comunitaria se aumenta y, pues, digamos, hay apoyo social, pues, esperemos que pueda continuar más allá de la pandemia, ¿no? Y que, pues, así como hay gente que está donando su tiempo para cuidar de niños, de personas que necesitan ir a trabajar y no tienen con quién dejarlos o algo así, pues, que no se termine con la pandemia. Bueno, eso es lo que seguramente, Carlos, veremos como cambios importantes en la normalidad que por lo menos yo sí quiero ver, ¿no? O sea, ¿cuál sería esa nueva normalidad? Pues, en donde entendemos que, este, si yo puedo voluntariarme a cuidar a los niños de otra persona que tiene que ir a trabajar, ya estoy cambiando yo como persona y estoy apoyando. O sea, ya hay un tema de empatía con el otro. Ya no solamente es yo, 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 y lo que yo esté haciendo para mí, ¿no? Que me parece que, por lo menos en nuestra profesión en arquitectura, siempre he criticado un poco cuando llega el típico desarrollador así de que, es que quiero hacer este proyecto a 10 años que va a cambiar esta comunidad y va a ser, y el cabrón es un hijo de la chingada que ni siquiera saludó al cabrón que barra la calle, ¿no? Entonces dices, ¿cómo crees que vas a cambiar algo pensando con este pensamiento al futuro cuando eres una mala persona? O sea, ni siquiera tienes la capacidad de tener empatía por el cabrón que barrió la calle, que le pisaste las hojas y la escoba, y estás hablando de que tú crees que tu dinero va a arreglar algo, estás totalmente equivocado, ¿no? Entonces, desde ese aspecto donde vuelvo a decirte cómo hemos cambiado y te das cuenta cuando la gente tiene esa capacidad humana o no, o sea, o la gente se inventó un personaje que no es, ¿no? Y digo, no hay nada como, primero, la congruencia, segundo, como darte cuenta que no todo se trata de lo que uno está haciendo así totalmente enfocado a, ¿no? Se trata de poder también tener perspectiva y decir, ¿soy parte del problema o de la solución? ¿Yo soy uno de esos que está generando que suceda esto y que se atore o puedo yo formar parte de esta iniciativa donde a lo mejor lo que te digo no quiere decir que ahora yo ya me meta en un tema de la educación de por vida, pero digo, oye, sí podemos proponer ideas y podemos platicar con gente que sean expertos en el tema, y podremos proponer utilización de espacios públicos y podemos observar porque si algo para mí también interesante en este momento es que esto es un laboratorio vivo, estamos viviendo un laboratorio en tiempo real, es un experimento social donde estamos viendo todo lo que está pasando a nivel salud primero, económico, social, político, o sea, todos los aspectos que se están desmoronando porque algo está algo hicimos mal que nos llevó hasta acá, entonces, desde lo que decíamos, el pago de los médicos, por qué el médico gana cierto dinero y por qué el deportista gana tanto y por qué, o sea, cómo empiezas a balancear lo esencial, ¿no? Los campesinos, de las cosas que nos dimos cuenta que también dependíamos porque fue y ha sido una cosa como tremenda el darnos cuenta que con cuánto realmente podemos vivir, ¿no? O sea, con cuánto podemos y con cuánto o qué pasaba anteriormente cuando sentíamos que había una capacidad infinita de recursos que ya nos dimos cuenta que no, no hay una capacidad infinita de recursos, ¿no? Entonces, esa reflexión del cambio y donde yo soy partícipe de si hago lo que hago pero también puedo entender que puedo apoyar otros grupos y otras gentes, ¿no? Y ser parte de un cambio colectivo que es lo que comentábamos hace rato de esta como horizontalidad, ¿no? Donde no solamente entiendo mi gremio sino me preocupa el tema gastronómico y toda la gente o lo que pasó con los amigos cineastas, ¿no? Que de repente con el corte del incentivo es como no solamente es para los cineastas y los actores, ¿cuánta gente no dependía de que ellos hicieran películas y todo el staff y todo el tema de producción que de repente la gente no lo ve y no ve la capacidad de afectación que tienen estas como efectos, ¿no? Que van a ser pues fuertes y dolorosos pero también somos muy resilientes, ¿no? Eso lo hemos platicado también tú y yo, Carlos, que la resiliencia que tenemos que la gente me preguntaba es que ¿cómo veo acá en Estados Unidos comparado con México? A veces lo que me pasa es que aquí en Estados Unidos de repente la gente sí depende de un sistema, ¿no? Hay como mucha dependencia de están acostumbrados a que les den de comer y el sistema y la salud y todo y en México nunca nos creímos del sistema, ¿no? O sea, siempre ha habido como una desconfianza, un tema de frustración porque nos decepcionaron, nos quedaron mal. Entonces, bien o mal como que el mexicano ha salido adelante porque no hay ese sistema, porque no te dicen sí, mañana va a haber luz, bueno, ya buscaste cómo poner un diablito porque sabes que el cabrón de la luz no va a llegar, ¿no? O no te lo van a conectar o siempre le buscaremos la vuelta para salir adelante que por eso voló lo mismo, es este ingenio que tenemos, ahora cómo lo aplicamos a que es un ingenio colectivo y un ingenio más para todos, ¿no? Sí, pues, digamos, si el gobierno no da lo que necesitas, pues nosotros tenemos que conseguirlo, ¿no? y tal vez no solo en Estados Unidos, tal vez en Europa todavía más que, pues, lo llaman el estado niñera que, pues, te protege, lo cual tiene sus ventajas, pero, pues, entonces eso también te hace dependiente y frena un poco la creatividad y la innovación. Y sí, me acuerdo en pláticas que también he dado fuera de México que decías que en México bajar el pie de la banqueta ya tienes que ser creativo, o sea, ya poner el pie en la calle, cuando Nina, mi hija otra vez estaba creciendo, me acuerdo que le decía, Nina, en México cuando pones el pie en la calle, olvídate que si el semáforo está en verde, aquí vale madres, o sea, puede estar en verde, pero tienes que voltear a la izquierda, voltear a la derecha, para arriba y para abajo, porque no sabes si te va a quedar alguien encima, ¿no? O sea, hay un tema de, híjole, alguien viene en sentido contrario, alguien igual chocó, alguien aventó algo por la ventana, entonces, como que hay que estar en un grado de alerta, de percepción, que es muy diferente a otros lugares donde te dicen que el camión pasa a las 10.03 y pasa a las 10.03, ¿no? Aquí, aquí ya estás improvisando, puta, si no llega el camión, agarra el ecobici, si no agarra el ecobici, pedí un ride, o me subió a un Uber, o agarré un taxi, estás improvisando, que me gusta, porque te hace ser muy creativo, ¿no? Y muy atento, como que nos tiene en un estado de alerta, que canalizándolo de manera positiva, yo creo que sería formidable, ¿no? Y es lo que ves en todos los lugares en México que a pesar de la pandemia no cerraron y no podían cerrar porque no había manera que cerraran porque no podían dejar de traer un ingreso a su casa, de comprar comida para sus hijos, o sea, un tema de supervivencia diferente a los que de repente pudimos quedarnos en casa un poco de tiempo, ¿no? Sí. Sí, pues, también hablando sobre educación y, pues, mencionabas empatía, pues, muchas veces he platicado con distintas personas sobre, no, pues, es que en las escuelas no se enseñan las cosas que realmente deberían de enseñarse, pues, para que una sociedad, un país progrese, ¿no? Pero luego también la pregunta es ¿quién va a dar esas clases? No tenemos los suficientes maestros para que den clases de empatía. Entonces, pues, muchas de esas cosas, si no se pueden dar en la escuela, pues, se tienen que ofrecer de otras maneras. Afortunadamente, pues, con la tecnología de la información se puede propagar conocimiento, pues, de manera masiva y casi inmediata. Sí, y también, tal vez, lo que hace falta a veces, Carlos, es como una una plataforma más amplia de dónde poder aventar ideas, ¿no? O sea, en un mundo donde las redes sociales se convirtieron más en ataque y críticas y, y este, digo, y por ahí, si no han visto la de, la película esta de Social Dilemma de Netflix, por favor, véanla, porque, digo, y tú que estás metido como en el tema de realidad virtual y otras cosas, vale mucho la pena verlo, ¿no? Y este, y hoy de qué se está alimentando nuestras redes sociales y, y cómo están vendiendo, no solamente nos están vendiendo a nosotros, sino están vendiendo la proyección futura de nosotros, que eso está todavía más duro, ¿no? Pero una, lo que, lo que yo pensé es como una plataforma de ideas donde, donde la gente pueda proponer, porque a veces la gente no propone ideas porque se siente que no están capacitados para proponerlas. Dicen, no, es que yo no soy diseñador o yo no soy sociólogo o yo no soy urbanista y de repente digo, es que no es de un sociólogo y un urbanista ni un arquitecto, es del sentido común y son ideas que, que creo que cualquier propuesta que mejore lo que hoy tenemos va a funcionar, ¿no? Este, por ahí también, no sé, a lo mejor a mí me ha cambiado mucho haber sido papá que, Dios, sin duda me cambió muchísimo, pero, pero las conversaciones con mi hija, me doy cuenta que quiero pensar que somos la última generación jodida que hubo, este, en el planeta porque vienen con otro chip definitivamente, ¿no? Entonces, de repente, por ahí había pláticas con mi hija que me decía, oye, pai, ¿por qué no podemos en la escuela, una escuela privada en México, este, ¿por qué no mi escuela privada podría subsidiar cierto porcentaje de niños que no pueden ir a una escuela privada? ¿Y por qué sí hay estos programas pero casi siempre son en universidades y no empiezan en grados más bajos, ¿no? Sí. Bueno, sí hay algunas, pero a ver, proponlo, ¿no? Igual y, este, llévatelo tú de tarea para proponerlo, qué padre que pueda venir de una niña de, pues en esa época, este, o cuando lo hemos platicado, pues, había sido, digo, hasta antes de la pandemia, pero, este, me parece que esa escuchar a estas nuevas generaciones hablar, escuchar, y ver cómo lo entienden de otra forma, que yo digo, yo no hablaba de política ni de, o sea, hasta los, no sé si 18 o 20 años en mi casa, ¿no? Este, y hoy que tus hijos hablen de, no solamente política en tu país, pero política en otras partes del mundo y guerras y demás, digo, pues vienen con otro, otro chip que, que me gustaría que, que eso se pudiera permear en educación a todos los niveles, ¿no? Donde, sí, y como dices, es toda la generación, te comparto un caso similar de mi hija, dice, oye papá, ¿y por qué vamos cinco días a la escuela si vamos tan pocas horas? ¿Por qué no podemos ir menos días, más horas? Y digo, pues es que eso se podría hacer para todos los trabajos, en lugar de cinco días de ocho horas, ve cuatro días de diez horas, y si todos hacen eso, reduces la movilidad del 20%, que, digamos, no todos pueden hacer eso, pero, digamos, especialmente con la nueva normalidad, pues, las jornadas, ¿por qué tienen que ser de ocho horas cinco días a la semana? podrían ajustarse de distintas maneras. Y que ya pasa, ya pasa en ciertos lugares de oficinas, ¿no? O sea, yo siento que, este, las oficinas empezaron a cambiar eso, donde te decían, bueno, trabaja más horas y el viernes sales temprano, o el viernes no vienes ya y tienes un fin de semana largo donde, en lugar de irte el viernes a las dos de la tarde que sales al tráfico donde estás saturado porque nadie, todo el mundo está saliendo ese fin de semana, pues te vas desde el jueves en la noche o el viernes en la mañana. Pero también, también incluye, o más bien, tiene que ver, con qué tanta capacidad tenemos de salirnos de nuestra rutina, de nuestra, como normalidad. A veces, como seres humanos, somos muy cómodos, ¿no? Y de repente decimos, no, 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 yo no le quiero mover. No, a mí no me digas que me tocan vacaciones en tal mes porque yo quiero viajar con todo mundo en las vacaciones de verano. Y requiere de apertura cambios. Y la verdad es que hay gente que le da mucho miedo a los cambios. Hay gente que no, no está capacitada que, a ver, para mí ese es un tema primordial, también hasta de educación, cómo educas a la gente a poder ser resilientes, entender que el cambio es todo el tiempo. Que si no es una guerra, es una elección. Y si no es una elección, es otra pandemia. Y si no es una pandemia, es una devaluación porque los financieros hicieron, o sea, siempre está pasando algo. Entonces, yo siento que, que parte de la nueva normalidad también es esta forma de adaptabilidad, ¿no? Esta forma de reaccionar que muchos países primer mundistas vuelvan a ver a países tercer mundistas a ver cómo le hacemos porque siempre hemos, de cierta forma, salido adelante por esa residencia, por ese, ese como, como trabajo constante, ¿no? creo que sí es importante la reflexión de uno mismo, ¿no? Desde, o sea, yo he cuestionado mucho el tema de la profesión, Carlos, como si es un tema de arquitectura o es más allá. Porque, porque si no hay un tema desde el financiamiento de un desarrollo inmobiliario que sea más equitativo, más, que le dé más a los demás, ¿quiero ser parte de él o no? Porque para mí ya no tiene que ver con la arquitectura solamente, ¿no? Tiene que ver con la capacidad del modelo para darle algo a cambio a la sociedad. Y lo he platicado, si ves los proyectos, la Cineteca, el espacio público que acabó generando, el Foro Boca, finalmente, sí, es para la Casa de la Filarmónica, pero tienes un espacio cultural para muchas cosas. Y si está cerrado la escollera, ahí está, y las partes de atrás de las plazas donde hoy se hacen clases de yoga y más clases de bienestar al aire libre, era parte del proyecto. O sea, ¿cómo buscar que las cosas que hoy se generen puedan cambiar pequeñas estructuras, ¿no? Sí, pues es aplicar pensamiento sistémico, ¿no? Y ver cómo lo que haces o lo que eres puede propagarse pues de manera positiva o negativa en todo lo que te rodea y pues obviamente decidir por las cosas positivas. Sí. Y también, no sé, ¿tú identificas alguna tendencia en todos los cambios que hemos vivido en los meses recientes? ¿Crees que esto nos lleve a algún lugar que podamos identificar ahora o es ahorita simplemente cambio tras cambio tras cambio y quién sabe, no nos vayamos a parar. Bueno, mira, una, para mí importantísima tiene que ver con mi relación con el entorno, mi relación con la naturaleza. O sea, parte del problema es si estoy en un lugar encerrado donde no tengo ventanas y ventilación natural, pues me siento un poquito más en una burbuja como de, no sé qué esté flotando de partículas donde si abro las ventanas, la naturaleza y el viento me favorecen, ¿no? Entonces, me encantaría pensar que esto está generando que nuestra relación con estar afuera, o sea, por ejemplo, ahorita, vuelvo al ejemplo ahorita de Nueva York porque acá estoy, ¿no? Pero las calles están llenas de restaurantes afuera y todo el mundo decía, ah, eso está padrísimo ahorita pero deja que pase el verano. Bueno, ya empezó el otoño y empieza a ver más frío y la transformación de esos espacios que eran como de verano ya empiezan con sus plastiquitos alrededor y te lo apuesto a que van a seguir en invierno con calentadores donde la gente va a decir, pues yo no sé si me quiero meter a un restaurante donde quién sabe quién entre, cómo entre, que a lo mejor no tenía calentura pero si sigue el tema de pandemia o me empiezo a apropiar de las calles, empiezo a apropiarme de, digo, y que los países europeos nos llevan más ventaja en esto, ¿no? Las plazas, los espacios públicos, la utilización inclusive de lugares que hoy empezamos a escuchar, Carlos, que ya se cerraron donde se dieron cuenta que la calle no solamente eran los espacios de coches sino de repente la calle no tenía ninguna entrada a ningún edificio de estacionamiento a la tiznada la cerramos y se hubiera una calle peatonal y que los coches circulen por otro lado. Ese tipo de tendencias me gusta, las siento como bastante positivas, me encantaría ver más propuestas como en la parte social, o sea, qué está pasando en términos de equidad que haga que no, porque al final la tragedia es que las comunidades más apachuradas en todos los sentidos tienen menos espacios de esparcimiento, tienen menos posibilidad de estar a la ley libre en otros lugares porque ni siquiera en su propia casa hay espacio, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo haces que exista un tema de equidad en ese aspecto? ¿Cómo generas que no solamente es un tema de dar vivienda sino la vivienda donde hay espacios de esparcimiento simplemente para que puedan estar o salir o cómo hacerles llegar el cuidado mínimo, ¿no? Y sí, estaría muy en contra de estas cosas que estás escuchando que alguien diseñó un nuevo casco para que salgas a la calle. Digo, puta, te cae que queremos ver a gente con cascos en la calle. Me aterra, ¿no? Porque por más que puedas hacer un diseño muy bien hecho, por ahí digo, ¿sabes cuánto esfuerzo, lana y tiempo lleva cómo hacer eso para que te proteja y sea una curita temporal y no sea más bien cómo deben de ser nuestros hospitales? Si vuelve a pasar esto o si la segunda ola se pone peor, ¿cómo tengo que tener una preparación desde el personal de salud, el hospital, las áreas abiertas dentro de los hospitales o van a seguir siendo cajones de estacionamiento y van a ser coches que voy a tener que quitar para tener estructuras o lonarias donde pueda extender más camas o cómo reaccionamos? Porque si todo esto no nos hace ser más precavidos y todo esto no nos hace estar más atentos, creo que ya fallamos en la parte hasta personal, ¿no? Sí, que digamos después de la pandemia de influenza ha hecho uno hace 11 años, pues se cambiaron algunas cosas pero no tantas. O sea, regresamos a saludar de abrazo y digamos no sé qué tanto mejoró el hábito de lavarse las manos y digamos como esta pandemia pues ha sido mucho más grave pues hay la posibilidad de que nuestros hábitos cambien, pero también somos muy olvidadizos y es probable que pues tal vez se deje de usar cubrebocas aunque sea de manera preventiva. No sé, en Asia se empezó a usar cubrebocas precisamente después del SARS y mucha gente usaba cubrebocas pues de manera preventiva. Entonces, pues yo espero que también si alguien está enfermo o que sea un catarro común pues use cubrebocas para no contagiar y digamos ese tipo de cambios. Que ese es un tema de conciencia, Carlos, pero mi pregunta sería ¿qué tanto queremos ver un mundo así? Yo no quiero ver un mundo donde todo el mundo esté con tapabocas, yo no quiero ver un mundo donde ya no te tenga que no nos podamos abrazar como nos caracteriza un tema latinoamericano darnos un fuerte abrazo donde más bien digo todo ese dinero invertido en esas máscaras en ese distanciamiento o en esa como precaución si lo invirtiéramos en doctores y en científicos no sería un dinero mejor invertido para que ni siquiera hubiera brotes o sea para que estuviéramos como adelantados a que pasara otra vez cuando no es que no va a pasar pero lo que sí creo es que si hubiera si estuvieran mejor pagados todo nuestro departamento científico, médico y de salud en general y nuestras instituciones de salud estuvieran más en coordinación con la salud internacional como se ha platicado en varios momentos pues yo siento que el problema sería otro ya no es si nos besamos o no nos besamos ya es ya es este vivo con la tranquilidad de que hay un equipo que se encarga de eso yo creo que una de las sorpresas más grandes para todos fue cómo puede ser posible que si China ya sabía se tardó tanto el mundo en reaccionar o sea cómo cómo no fue algo inmediato que hubiera una esta organización este global pues sí que pudiera reaccionar de forma más rápida y entonces lo vimos como en cámara lenta ¿no? el efecto dominó donde no está pasando en España no pero a México no va a llegar no ya pasó en Italia no aquí todavía no y también hubo gente que dijo oigan hay que cancelar los vuelos a China y dije no es que el costo va a ser muy alto vean el costo alto no sí pero también algo interesante es que nunca hemos detenido una pandemia siempre o sea todas las pandemias anteriores desde la puesta bubónica hasta la influenza H1N1 ya que son pandemia pues solitas se se acaban ¿no? y se muere quien se tenga que morir y esta es la primera vez que tenemos como que la posibilidad de más o menos controlarla no sé Ebola no llegó a ser pandemia porque también al ser tan terrible la gente se moría antes de que pudiera contagiar y lo mismo SARS y MERS no llegaron a ser pandemia se pudieron contener de manera local pero una vez que ya se propagó porque se propaga más fácil que otras enfermedades pues es la primera vez en nuestra historia que estamos teniendo la posibilidad de enfrentar esa situación y no simplemente pues de modo y quien se muera se muere entonces si estoy de acuerdo que para la próxima pandemia pues vamos a estar mejor preparados ¿qué tanto se nos va a olvidar y qué tanto vamos a quitarle el financiamiento a la ciencia para que nos prevenga esto? es otra pregunta ¿no? pero bueno y cabe mencionar que soy hijo de mi padre que en paz descanse era premio nacional de ciencias científico investigador de hígado y siempre su queja era esa ¿no? que ganaba más un jugador de fútbol soccer que lo que podía ganar un investigador de algo que podía hacer un cambio a nivel mundial sin quitarle mérito a algún jugador pero como que la responsabilidad o el bien o el impacto que puede tener un científico en cambiarnos alguna cosa para bien es importantísimo hoy salió el premio Nobel de Patitis C de medicina entonces yo creo que es importante por ahí también creo que estuvo circulando un video de todos los cambios de la que hubo a partir de ciertas pandemias que había desde los hospitales abiertos con terrazas azoteas para que los pacientes los pudieran sacar y tomaran el sol ciertas horas del día escuelas que también eran con salones al aire libre o de repente mamparas que se abrían y de repente cambió ¿no? cambió por un tema de pues también hay temas de inseguridad hay temas de otras cuestiones que van a ser bastante fuertes que hay que atender como mencionábamos al principio que decíamos cómo podemos hacer que la gente en México que está tomando clases a partir de una televisión cuando son varios hermanos puedan estar ahí sin tener el tema de violencia interfamiliar y que puedan realmente cumplir lo que sus actividades y sus cosas ¿no? Sí pues ya para ir cerrando Michelle quería pues platicar un poco sobre qué podemos hacer para mantener el ánimo digamos hay tantas dificultades y mucha gente está pasando por momentos muy difíciles y pues una sugerencia puede ser pues fijarnos en lo que no podemos perder ¿no? porque digamos la salud se puede perder los amigos se pueden perder el trabajo se puede perder pero si nos enfocamos en aquello que no podemos perder pues eso nos puede ayudar a mantener el ánimo aunque obviamente se dice más fácil de lo que se hace pero volvemos a lo mismo Carlos al tema de no perder tu humanidad tu humanismo ¿no? o sea no perder tu sentido de seguir pasando por la calle y saludando a la persona que está allá afuera y preguntarle cómo está simplemente eso o sea le cambias la vida a alguien porque nadie se preocupa por el otro casi ya ya todo se pasa porque estamos tan preocupados de nosotros mismos y también son pláticas que tengo con mi hija que le digo el día que estás muy preocupada por ti haz algo por alguien y vas a ver que se te olvida tu preocupación porque estás estás viendo cómo tú puedes apoyar a alguien más desde limpiar tu cajón y sacar ropa y regalársela a una persona que está afuera que no tiene ni dónde esconderse de la lluvia o del frío este donar cosas que tengas que ya no o sea es servir al otro y vuelvo a lo mismo de qué tanto de nuestro día a día lo hacemos como personas ¿no? o sea para no poder decir claro yo en mi arquitectura Carlos fíjate que mi tema social y mi tema del humanismo o sea eso hablará por sí solo cuando los proyectos estén construidos y se verá lo que se acabó dando como un resultado aunque lo tengas como intención pero tú en tu día a día ¿qué haces? fuiste de las personas que dejaste que toda tu gente se fuera a trabajar a su casa desde el primer día de la pandemia o los obligaste a ir a trabajar y te valió madres por tu ego porque tenías que ¿no? o sea como ciertas cositas que te hacen darte cuenta tu calidad y tu de persona ¿no? que yo creo que por lo menos la gente que yo más admiro hoy por hoy es gente que tiene una calidad humana excepcional ¿no? donde pueden ser más talentosos o menos talentosos pero digo eres congruente tu trabajo habla de ti de la misma forma que habla tus palabras y tus acciones ¿no? entonces yo creo que es un increíble momento de reflexión humana ¿no? donde nadie dijo que sea fácil ¿no? o sea trabajar nuestros diablos y nuestras áreas oscuras de fruta pues es difícil ¿no? cómo cómo reflexionar en cómo ser mejores personas que eso sí seguramente haga un cambio importante para no perder en el futuro ¿no? Sí pues una cura para la depresión como dices es ayudar a los demás si si estás como que en el ciclo de hoy pobre de mí que cómo sufro pues es difícil salir de ahí pero pues una manera de esas es bueno todos los todos los que me rodean también están sufriendo ¿qué puedo hacer yo para para ayudar? Y desde estas pláticas ¿no? ¿cómo podemos tener un canal abierto donde la gente pueda hablar? y no es de que ay yo no me deprimo puta claro que me deprimo y claro que le sufres y claro que ves que puta hay 20 mil condiciones que también te hacen pasarla mal pero por lo menos platicarla y hablar de salud mental este hasta todos los demás aspectos porque creo que es importantísimo y jamás otra vez hemos tenido tanto acceso a información como hoy con estas redes sociales pero también jamás lo hemos utilizado tan mal ¿no? o sea es un desperdicio de tiempo y de información y de cosas que digo ¿cómo filtramos ahora? o ¿cómo bajamos todo este ruido que está pasando para para realmente entender cómo poder estar mejor y empieza con con este trabajo interior por eso por eso si vean ahí hay un par de películas buenas hoy en día que vale la pena que las vean ¿no? pero pero bueno creo que ya nos extendimos Carlitos no sé qué más sí no pues muchas gracias por la charla estuvo muy agradable y pues si los que la escucharon les interesan más pueden buscar el hashtag charlas de todo ya hemos tenido varias prácticas interesantes y pues tendremos muchas más pero pues mientras tanto muchas gracias Michelle gracias por abrir tu espacio y tu gente Carlos este y ya estaríamos platicando en el futuro qué cosas positivas se quedaron ¿no? y cuáles y cuáles se tienen que cambiar disfruta las elecciones no ya seguro me voy a México estaría por allá nos vemos en México en unas semanas muy bien sale un abrazo gracias gracias